Éramos una vez un grupo de nueve o de diez que coincidía cada noche Una suerte de sueños que hacían cuadrilla, unos buenos muchachos criando juntos Era sé que será una vez Por esa época se amaba tanto, qué sé yo, qué época tanta de amores Desfilábamos juntos y hacían poemas Y las calles que buenos gustos tenían Era sé que será una vez De uno en fondo pasábamos por la misma canción Era uno, eran dos, eran tantos y qué sé yo Pero era bonito mirarnos, vernos sufrir Era sé que será una vez Era imposible pasar un solo día sin morir Sin gritar, sin reír, sin comprender, sin amar Qué desastre de gente Que no podía estar en paz Era sé que será una vez Yo no sé si fue el tiempo que no huele a todo O si fuimos nosotros detonando el tiempo Pero nos fragmentamos como una granada Pero nos fragmentamos como una granada Era sé que será una vez Era sé que será una vez Yo no sé si ha llovido una lluvia que moje Yo no sé si ha llovido una lluvia que moje Cada esquirla en el sitio en que haya caído Y ahí guardada una tarde como en el tiempo Era sé que será una vez Yo no sé si ha servido dejarlo de nada Que haya habido pasado y que quede recuerdo Yo no sé si mañana pensaré lo que hoy vivo Quieras sé que será una vez Una vez Que silencio es culpable de la muerte de un hombre Que silencio es culpable de la muerte de un hombre Que silencio maldito ha cegado a tu nombre Cuántas veces al día merecemos la muerte No busquen paz, alrededor de ustedes son No busquen paz, no es el de atrás de ustedes son No es el de al lado, no Eres tú mismo, sí, el que sonríe bien, el que sabe callar ¿Cuántas veces al día merecemos la muerte? Hablar con Hugo, que decíamos hace un ratito, la plaza de Morón, cuántos recuerdos, la verdad una vida acá en el oeste, gracias Hugo por darnos estos minutos No, de nada, gracias a ustedes y la verdad que pasear de nuevo por las calles de Morón te trae un poquitito de nostalgia, recordar aquellos tiempos Y bueno, la verdad estoy muy contento de estar acá ¿Cuántos años hubo en Morón, viviendo desde tu Córdoba natal hasta emigrar al pueblo italiano? De los 16 a los 21, porque hice 3 años en las inferiores y bueno, me tocó hacer los últimos 2 campeonatos con la primera Y la verdad muy contento de haber pasado por este lugar Viste, digo, cancha nueva, un equipo que trata de mejorar Cada uno de los que entrevistamos que tiene un gran presente como el tuyo, quizás vos el de mejor presente incluso de la selección Hablábamos con Ramón Martínez, con Perata, con algunos otros más Digo, siempre le queda algo de recuerdo por Deportivo Morón y me pasaba recién, y si la cámara me da, de que te emocionás y todo Exactamente, porque es un club que genera mucho, sabemos como es linchada, como bastante afeccionada al equipo Y bueno, que sigue a todos lados, entonces todo esto uno se lo acuerda siempre Y bueno, por eso también haber vivido estos 2 campeonatos que jugué yo en Morón Fueron para mí un paso muy importante en mi carrera Qué flor de nombre que hiciste en Italia, digo, de menor a mayor, recién hablábamos con algunos amigos aquí en el festejo Digo, y hoy jugador del Inter, ¿te dio la vida futbolística más de lo que vos hubo imaginabas? Sí, la verdad que sí, estuvo sobre todo el último tiempo, porque bueno, me tocó también el tema de la selección Llegar a un club como el Inter después de muy buenos 4 años en el Napoli Y la verdad que estoy muy contento, no me lo esperaba cuando, de joven, pero bueno, la verdad que estoy contento de la carrera que hice Vos sabés que sos un ejemplo para muchos chicos, yo digo permanentemente que hay que tratar de mirar las inferiores Y pasan los años, a los técnicos, a veces le cuesta, no es para que lo diga vos, lo digo yo Pero siempre se termina poniendo las inferiores, digo, el espejo, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuáles son los motivos que vos le hagas a un chico para que no pierda la concentración, el esmero, el esfuerzo? Características, entre otras, que has tenido vos para hoy ser una figura de fútbol Es justo eso lo que dijiste vos, no perder nunca el esmero, el esfuerzo, estar siempre concentrado Y esperando la oportunidad que puede pasar en cualquier momento Bueno, a mí me tocó una oportunidad muy rara, porque llegar al Piacenza en prueba del Deportivo Morón Era una cosa que no se había dado nunca Bueno, pidieron un jugador en prueba, fui yo, un mes y quedé Y bueno, la verdad que fue un tren que aproveché Y hay que estar siempre preparado, siempre poniéndole el máximo del entusiasmo porque es lo que te paga Sabemos que estás concentrado, no te queremos molestar mucho tiempo ¿Qué es lo más lindo de Italia? Italia es lindo, como país es muy lindo, muy tranquilo Y bueno, ahora yo estoy viviendo en Milán porque tuve que hacer este paso al Inter Viví también cuatro años hermosos en Napoli Una ciudad que también me encariñé mucho Pero bueno, ahora me toca otra realidad, otro equipo Y bueno, estoy metiendo el mejor entretenimiento Lo último, un párrafo Te hemos visto en el partido contra Colombia en cancha Digo, jugar con Messi, con Abuelo, con estos monstruos Y ser dirigido por Sabela, que lo hablábamos hoy Y también con Sergio varias veces Que se fija absolutamente todo el futbolista Y vos también lo has dicho Y sí, la verdad que Una convocatoria en la selección ya no me la esperaba más Me viene a tocar a los 31 años Y eso me muestra que el técnico estaba mirando todo Porque han pasado muchos técnicos antes Que por ahí no habían hecho caso en mí Y bueno, él mira todo Y la verdad, me encontró, a mí me sorprendió mucho Pero bueno, yo lo tomé de la mejor manera Porque llegar a la selección piensa ser el sueño De cada jugador de fútbol Estás a la vuelta del Mundial Ya que has clasificado a Argentina Este en la mente está Y de tus compañeros ¿El gran objetivo de la selección de fútbol? No, como objetivo no Pero el objetivo es ya el partido que viene Porque hay que confirmarse partido por partido Y si por ahí aflojas un poquito Puede ser que la selección no es como en los clubes Que te podés equivocar varias veces Hay muchos jugadores Mucha competición entre ellos Y hay que estar siempre concentrado en el máximo No hay que pensar más allá Hay que estar partido por partido Porque se corre el riesgo de equivocarse ahora cerquitos Los grandes que han crecido mucho Dicen que es día a día Así que ni te pregunto del futuro Pero sabemos que tenés tu corazón rojo y blanco Sí, la verdad que sí Fueron, te digo, dos años hermosos Y la verdad que la pasé muy bien Me quedó un recuerdo muy lindo del Deportivo Morón Bueno, te cuento Lo podés ver moronenvivo.blogspot.com.ar Todos los programas Incluso esta nota Que en un par de semanas seguramente ya va a dar Para que todos los hinchas de Morón lo puedan ver Un saludo para ellos Sí, seguramente Mandarle un saludo muy grande A toda la hinchada de Morón Y decirle que, bueno Como decía recién Guillermo Mi corazón tiene todavía Muy buen recuerdo de lo que pasa acá Hugo, ¿qué haces? Se nos ilumina el corazón Se nos reactiva la mente Con semejante nota Y el agradecimiento A Sergio A Mian A Inti Que hemos pasado además Un buen momento Amigos de la casa Hugo Campañero En el Mundial de Brasil 2014 Del equipo de Leo Messi Nuestro hombre del Deportivo Morón Ya se viene el clásico Partido fundamental Como ya te decía Raúl Lucero Un campo de juego Que de a poquito se está reactivando La semana pasada Cuando hacíamos la grabación Nos decían los canciones El gran facu Que para octubre Estará en grandes condiciones Claro, recordemos Que ahí había cemento Hubo que poner arena Hubo que poner tierra Y después la semilla Para que prenda Y los cambios de temperatura Han incidido notablemente Sepa que nos puede seguir Cuando y donde quiera A través de Morón en vivo .blogspot.com.ar Como por ejemplo La gente desde Bariloche Desde España Desde Colombia Que cada día Se van sumando A esta propuesta Nos reencontramos En cualquier momento Para seguir defendiendo El rojo y blanco De nuestro corazón Como vos Gracias Hasta la próxima La gente desde Bariloche Que silencio Es culpable De la muerte De un hombre Que silencio En nosotros Ha colgado Inocente Que silencio Maldito Ha cegado A tu nombre Cuantas veces Al día Merecemos La muerte Los que en paz Alrededor Ustedes son Los que en paz Es el de atrás Ustedes son No es el de al lado No Eres tú mismo Si El que sonríe bien El que sabe callar Cuantas veces Al día Cuantas veces Al día Cuantas veces Al día Merecemos La muerte Merecemos 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 Que silencio aprendido nos preserva la vida Que silencio oportuno nos convierte en prudentes Que silencio asesino nos llena la batida Cuantas veces al día merecemos la muerte No busquen más alrededor que ustedes son No busquen más que ser de atrás que ustedes son Pues el de al lado no, no eres tú mismo Sí, sí, el que sonríe bien, bien El que sabe callar Cuantas veces al día, cuántas veces al día Merecemos la muerte Merecemos la muerte Que silencio es culpable de la muerte de un hombre Que silencio en nosotros ha colgado inocente Que silencio aprendido nos preserva la vida Que silencio oportuno nos convierte en prudentes Cuantas veces al día, no ha cegado algún momento Cuantas veces al día merecemos la muerte Que silencio asesino nos llena la batida Cuantas veces al día, no es tú mismo No busquen más alrededor que ustedes son No busquen más alrededor que ustedes son No busquen más por ser de atrás, ustedes son No es el de al lado, no, eres tú mismo, sí El que sonríe bien, el que sabe callar ¿Cuántas veces al día, cuántas veces al día, cuántas veces al día Merecemos la muerte? No es el día, cuántas veces al día No es el día, cuántas veces al día No es el día, cuántas veces al día No es el día, cuántas veces al día